No van a entender No van a entender una mierda de esto Pero verá lo mismo Esto es rap Es music Shine Rocks Dileke Buff Ok, yeah First class Rock in the beat Priceless rock in the beat Drogas y flashes Business, formas, cash, lucha de clases Frases con más sign Que tu mensaje Yo voy a por mi dinero Vuelo mejor que esos rappers No tienen nada en que quieren competir Elixir en la música que traigo Es real Miren, llevo lo que soy En mi piel Di quien Dile la verdad Si en Rimmel Yo no creo nada de esos rappers Ay fiel Yo no entiendo nada de esos rappers Soy fiel Pura class en un sonido Doblo lista de enemigos Porque pesa demasiado lo que os digo Oh, esto es cash flow Deja que te llegue este sonido en mi show Fuera de rap, de mierdas y de modas Esto es lo que soy Puta llega a nuestra hora No me creo nada No me creo nada Perdí mi fe Solo con mis hombres contra todos Y que No puedo más Con sus mentiras Ni hay game, ni hay hook, ni hay pasta Hay divas Ni chiquesima Ni sellos sign rocks No me deis clases Ni de bling Ni de calle Home Está caliente y cabrón Porque tengo el don Luxur Mistake En tus oídos Boom, boom, oh Somos la mierda que sacó su propio brillo Inventó su estilo Y quemó el sitio Yo tuve que sufrirlo Y ahora quiero decirlo No nos atascamos en el barrio Sabemos vivirlo Ey Es Luxur Mistake Ey Es Luxur Es Luxur Mistake Ey Esta es mi vida Mi brillo en el filo Y si quieres mensaje Zorra Abre un puto libro Oh Y si Un momento Un momento Un momento Gracias.